Tanto que yo te amé, tanto que te soñé, amarte volveré pero el tiempo pasa No le he vuelto a ver, extraño yo su ser, su aroma y su querer que a mi me mata Siempre había soñado con tener su piel, estoy consciente que mal me comporté Pero regresa, por tu amor estoy perdiendo la cabeza Robaste mi amor niña traviesa, el día atrás por las noches se reza Así que vuelve Pincenzo, no quiero perderte Daría cualquier cosa por volverte a tener, ya me volví a hacer Resulta que de ti ahora yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Resulta que de ti ahora yo me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Resulta que de ti ahora yo me enamoré Dile, 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 que siempre la amaré Que las noches soñaré con su amor y con su piel Dile, 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 que siempre la amaré Que las noches soñaré con su amor y con su piel Son recuerdos hermosos que en mi alma penetraron, dame todo tu cariño, tu amor para estar a tu lado Y sigo sin comprender por qué el destino yo me trato mal Si lo único que yo quería era amar y por hacerle el más malo Perdí tu regalo, perdí tu cariño y no puedo estar a tu lado Es la trónica más bella de un amor vivido, siempre pidiéndole a mi Dios que no la haya perdido Es que no entiendo por qué Dios encaprichó en nuestra separación Amor, si yo te amo Tanto que yo te amé, tanto que te soñé, amarte volveré Pero el tiempo pasa, no le he vuelto a ver, extraño yo su ser, su aroma y su querer Que a mi me mata Tanto que yo te amé, tanto que te soñé, amarte volveré Pero el tiempo pasa, no le he vuelto a ver, extraño yo su ser, su aroma y su querer Que a mi me mata Dile, 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 que siempre la amaré Que en las noches soñaré Con su amor y con su piel Dile, dile, dile Que siempre la amaré Que en las noches soñaré Con su amor y con su piel Amor, estoy esperando tu llamada Llevo triste varias semanas No sabes cómo sufro por las mañanas Su amor me viene loco Amor, estoy esperando tu llamada Llevo triste varias semanas No sabes cómo sufro por las mañanas Su amor me viene loco Dile, dile, dile Que siempre la amaré Que en las noches soñaré Con su amor y con su piel Dile, dile, dile Que siempre la amaré Que en las noches soñaré Con su amor y con su piel Que en las noches soñaré Que te la dedican Yo, quiero que sepas Quiero que vuelvas Yo Que siempre la amaré 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 Gracias.